Pues seguimos platicando con los diversos candidatos a los puestos de elección popular que estarán en juego el próximo 2 de julio. Usted bien sabe que todavía no arrancan en lo local, ya será dentro de muy poco tiempo, el 15 de abril, pero en lo federal, aquellos que buscan una diputación federal, el Senado de la República andan muy activos. Y esta mañana en el estudio de los noticieristas en Los Mochis nos acompaña Brenda Látigo, candidata a la Diputación Federal por el Segundo Distrito Electoral en Ahome por la coalición Fuerza y Corazón por México, que comprenden PAN, PRI y PRD. Brenda, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias por esta tremenda invitación. Gracias. Con mucho gusto, pues platicando para saber quiénes son los que buscan representarnos. Pues en la Cámara Baja, Brenda Látigo, ¿quién es? Ahora sí que es una improvisada en la política. Sabemos de su activismo a diversos organismos como luchadora social, etc., etc., o gestora, precisamente, pero en la política sería su segunda participación, ¿verdad? Así es. Como candidata. Así es. Pues fíjate que muy... para mí es todo un honor y un orgullo poder estar aquí, trabajándole, trabajándole duro, porque hay que hacerlo, ¿no? Tú bien lo dices, como luchadora social, ya tengo más de 18 años, en la búsqueda del Estado de Derecho de las personas con discapacidad. Y pues desde ahí, desde esa trinchera, nos hemos evocado a buscar la apertura en las causas, ¿no? En todo esto que se requiere para que una comunidad esté viviendo el Estado de Derecho que se requiere, ¿no? Porque cuando hablas de Estado de Derecho hay que hablar de todos, todos, absolutamente todos. Entonces, las causas hay que atenderlas. Es lo vulnerable de la comunidad y es algo en lo que nos tenemos que preocupar diariamente para poder realmente estar dándole respuesta a la gente. Hay quienes pudieran pensar que qué necesidad tiene Brenda Latigo de andar en estos menesteres de la política o de una candidatura. ¿Por qué entrarle, Brenda? Es necesario. Es necesario, fíjate, que un luchador social no debe, no debemos de quedarnos restringidos en un paraguas tan pequeño, ¿no? Como una causa. Tenemos que abrirnos. Si queremos realmente darle respuesta a esta gente, que en mi caso, en la discapacidad que he estado yo ahí, es el 16.5% de la población implicada y multiplícalo por tres, que viene siendo padre, madre y por lo menos un hermano, pues se te va casi a la mitad de la población implicada directamente en el problema y no le estamos cumpliendo. Entonces, hay que cumplir, hay que entrarle. El que quiera entrarle a la política tiene que tener realmente una visión de cercanía con la ciudadanía, porque es a quien hay que darle el resultado. En estos momentos se ha puesto en el debate a nivel nacional. Los candidatos de Morena dicen que ustedes pondrían en riesgo el pago de las pensiones, de los apoyos sociales a las personas de la tercera edad, a las personas con capacidades diferentes, a los jóvenes que no trabajan, no estudian. ¿Qué responderá a esto, Brenda? Para nada. No está en riesgo. Al contrario, fíjate, soy activista social. Hay que defender las causas. El riesgo no, no está, señores. Eso ya está dentro de nuestra Constitución. Eso era necesario. Perdón, pero había que establecer lineamientos para darle respuesta a la gente. Estamos trabajando en un mejor esquema que podamos darle resultado, pero fortaleza a la economía, a la productividad de nuestro país, que es sumamente necesario. Tío, aparte, debemos de jalar con todos, ¿no? Porque uno podrá traer un color. Sí. Pero ya que estás dentro, ahí ya no hay colores, señores. Ya tienes que servirle al pueblo entero. Entonces, hay que darle resultados a todos, ¿no? Hay que darle resultado a aquella persona que está viviendo en su situación de calle como aquel que está tratando de impulsar la economía en nuestro país. Sí. Se sabe a lo que se va a la cámara baja, Brenda, porque luego confunden quienes andan de candidatos, de que andan ofreciendo en la colonia, en las comunidades, que arreglar el drenaje, que el alumbrado, que la basura. Y eso no les corresponde, ¿no? Así es, no nos corresponde, pero tenemos algo que ver. Exactamente, les toca a ustedes, ¿no? Así es, hay que bajar ese dinerito. Y esto es lo bonito del activismo social dentro de la política. Uno, cuando le entra a la política, y no conozco a ninguno que sepa ser absolutamente de todo, que sea experto en todo. Sí, sí, sí. El político que diga yo sí soy, perdón, está bien equivocado. Aquí hay que tener saber de leyes. Aquí hay que ser economista, aquí hay que ser muy social para poder saber en dónde vas a ayudar. Aquí hay que saber dar resultados con transparencia. Aquí hay que saber muchas cosas. Y esto es muy, muy necesario. El sí tener el know-how, el cómo se hace todo esto, y el conocimiento de qué está adoleciendo nuestra comunidad para que nosotros, como diputados federal, promovamos leyes eficientes y recursos necesarios. En este caminar por las colonias, por las comunidades de Ahome, en el Distrito 02, ¿qué le ha dicho a la población? ¿Qué le pide? ¿Qué le duele a la gente que quiere que el diputado federal haga en la Cámara? Fíjate que veo mucho dolor. Hay mucho dolor. La gente está muy desesperada, está angustiada. El presidente dice que tiene otros datos, que están muy felices, ¿no? No, 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 hay que caminarle, hay que caminarle, hay que estar con la gente, hay que sentarse con la gente. Es necesario, sí, sentir a la gente, hombre, perdón, no vas a sentarte a comer unas tortillas de harina en una esquina y decirle a la gente qué rico está esto, sin saber cómo le está yendo y cómo se está levantando. Esa gente diariamente a tener que trabajarle para rendir frutos. Es su familia que no le alcanza ningún dinero. Entonces, no, la gente está muy desesperada, hay mucho trabajo por hacer, necesitamos darle certidumbre a todo esto y hay que brindar ese resultado que están pidiendo, que no nos compete en lo que es el drenaje. Y aquí hay una clave tremenda que no sabemos, se lo pedimos al alcalde y perdón, no es con el alcalde exactamente. Hay que bajar el recurso desde lo federal a lo estatal y que en el Estado se promuevan y se alinee todo esto para poder que sí suceda. Entonces, perdón, estamos mal informados, necesitamos hacer mancuerna total, desde arriba hasta abajo, para que esto suceda, pero algo mucho mejor, dentro de las propuestas que trae Brenda Látigo, que he ido recolectando desde la ciudadanía, estoy promoviendo gobierno honesto y transparente. ¿Y qué es esto? Que yo, personalmente, si yo bajo un recurso como diputada federal, yo vendré a ver cuántos metros lineales se están haciendo y que estos sean los correctos, porque no se vale estar metiendo de baja calidad los materiales que estamos ofreciendo, porque si no, dentro de tres años ya no tenemos nada y hay que gastarle de nuevo. Entonces, hay que hacer el trabajo bien, hay que hacerlo como si fuera nuestro, hay que tener esa empatía para poder tener nuestra comunidad pues como estaba antes, bonita, bien hecho, gente mortificada y ocupada por su comunidad realmente. ¿Les han dicho, Brenda, el Instituto Nacional Electoral cuándo habrán de debatir entre todos los candidatos que andan aspirando a este cargo? No, fíjate que no. ¿A estas al tu canto tienen ya de campaña un mes más o menos? Ya, más de un mes ya, ya tenemos 42 días. 42 días y de debate nada. Nada, aún nada, pero pues mira, se agradece las invitaciones porque esto da la apertura para uno de poder estar cercano a la gente, que nos escuche la gente. Muy bien, pues vendrá, ahora sí como le llaman, como suele darse en todas las campañas políticas, pues lo que se genera, pues mayor motivación, mayor ánimo de la gente de participar en la elección, que es la elección por la presidencia municipal. Ya inician el 15 de abril, pues ahora sí que acompañar al candidato de la coalición Fuerza y Corazón por Sinaloa, que en este caso sería, pues Mingo Vázquez, ¿no? Así es, claro que sí, tenemos que hacer una mancuerna tremenda, es muy buena toda la propuesta que trae, es la segunda vez que le entra el señor Mingo, y por supuesto, de que se tiene que hacer un trabajo en alianza, lo tenemos que hacer, ya nos hemos sentado bastante tiempo con el equipo, y tenemos esa consigna, hacer las cosas muy bien, muy estructuradas, muy pensadas, y darle prioridad a las necesidades más, que se están dando, como es por ejemplo el drenaje, ¿no? En este caso. Los partidos políticos, al que la están impulsando, el PAN, el PRI, el PRD, ¿se están reportando? ¿Está bajando el recurso para que haga campaña, Brenda Latigo? Fíjate que se está dando, lento, pero se está dando, tenemos ahí un equipo muy bueno, nuestros contadores, gente que está muy, muy comprometida, y sobre todo, pues fíjate que sí, hay que darle las gracias a quien me sigló, que es el PAN, hay que ser agradecidos, porque que venga una ciudadana, que mucha gente dice, ¿y quién es Brenda Latigo? No la había visto ahí, bueno, creo que no estábamos solicitando eso, queríamos rostros nuevos, queríamos gente de compromiso, de voluntad, pues sí, aquí estamos, le estamos dando duro, y agradeciendo, también al PAN, al PRI, al PRD, y por ahí, aunque no nos toca, tenemos trabajo, trabajo del PAS, para todo lo que conlleva, estas próximas elecciones, muy bien, pues Brenda, le agradecemos el que nos haya acompañado, esta mañana, muchísimas gracias a ustedes, aquí estamos, dándole duro, y sobre todo, esperando de la gente, esa comunicación, que debemos de tener, para poder ser, muy buenos diputados federales, muy bien, Brenda Látigo, candidata a la diputación federal, por el distrito 02, de la alianza, o la coalición, fuerza y corazón, por México, PAN, PRI, y PRD. Cita de la mañana, 35 minutos.